¿Y qué es lo que es contigo, pequeñito? Me siento relax, ya estás loca, no me tramos pa' pelear. Me siento happy, me siento bacano, hombre nuevo, un tipo veterano. Siempre en pinta con los tenis bacanos, tenis bacanos, tenis bacanos. Siempre en pinta con los tenis bacanos, tenis bacanos, tenis bacanos. Siempre en pinta y pinta y pinta pinta los de Niva Cano, siempre en pinta y pinta y pinta los de Niva Cano. Yo la quería pila, 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 pero me alvé, ya no quiero estar con ella, corta de paloma. Yo la quería pila, 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 pero me alvé, ya no quiero estar con ella, ¿por qué te digo andorá? Deje vivir Messi, me dejé de la loca, voy a gozar mi vida hasta que llegue la onda. Me dejé de la loca Voy a gozar mi vida hasta que llegue la olla Hasta que llegue la otra Voy a gozar mi vida hasta que llegue la olla Pa' la calle me voy Empintao como un papi playboy Con mis moñas yo brindo hoy Con mi table encima como un badboy Pa' la calle me voy Empintao como un papi playboy Con mi moñas yo brindo hoy Con mi table encima como un badboy M-M-Pintao, M-M-Pintao, M-M-Pintao como papi Bad Boy. Que heavy me siento, me dejé de la loca. Voy a gozar mi vida hasta que llegue la otra. Que heavy me siento, me dejé de la loca. Voy a gozar mi vida hasta que llegue la otra. Yo la quería, pila, 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 pero me arde, me arde. Ya no quiero estar con ella, corta de paloma. Yo la quería, pila, 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 pero me arde, me arde. Ya no quiero estar con ella, porque Lady Bandola, Lady Bandola. Buflo y la cabena, eh, tu pequeñito, mami, eh. Chimbala desde el lao, la para record. Chary la jefa, la que controla. Chimbala desde el lao, chingue y el método. Fran Batista, DJ Hawker, Gretia Music, Imperio Musical. DJ Nueva Generación, el combo de los 15. Insegur Company Music, DJ Master, el líder production. Roamish Musical, Rolo Producio, Traficante.com. Panegrafi, Pantera Music, nos liquidamos con la esfera del dragón. De aquí pa'l mundo, hablen conmigo. Chimbala, 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 Chimbala. Chimbala, 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 Chimbala. Hola. Hey. Chimbala, de este lao, bienvenido al extraordinario. No, gracias, 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 caballito de Llega de Europa. Se te ve el brillo, el brillo, se nota, se nota el brillo. ¿Cómo te fue en Europa, Chimbala? Todo bien, gracias a Dios, heavy, heavy, full. Desde que llegamos fue trabajando dos éxitos, que gracias a Dios está caminando full, que gracias a Dios ya cumplimos ya el éxito de Nomán Gorrana. Y hay un tema que voy a cantar con mi hermano Miguel Tom, que está caminando full, se llama Divulgaro. Un tema bien jocoso, ya saliendo de la línea otro güey internacional. Ajá, estás en eso ahora, en la internacionalización. Claro, claro. ¿Y cuáles son los pasos que estás dando para eso, Chimbala? Pues ya estamos, o sea, estamos haciendo varios colores ya, vienen varias colaboraciones con artistas internacionales, que me voy a recibir nombres porque esos artistas ya van... Bien, bien, una luna luz pequeña, una lucecita. Viene algo con un colombiano llamado J. Alvin. J. Alvin, J. Alvin, pero bien, J. Alvin. Bien, pero muy bien. Varios artistas más, pero calladito, calladito, calladito. Tú sabes que en una ocasión viajé con Jenny, tú sabes que eso es un honor, nos fuimos a Estados Unidos, y Jenny en su dispositivo móvil escuchaba tu música. El público, Jenny, hace mucho que no te ve bailando Dembow a ti. ¿Sí o no? Hace mucho que no ven a Jenny bailando Dembow. Es verdad. Un chin, un chin, un chin. Un chin de Dembow, de Chimbala para Jenny. Sí, sí, sí. Dale un chin, dámelo un chin, dámelo un chin. Sí, suelte, son. Ella va a, a aquel pequeño le dea. Sí, ¿qué? A aquel pequito le dea. Ah, 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 ah. Sale, sale. Sí, sí, ah. Oh, 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 oh. Pero bien. Me gustó, me gustó, y vamos a seguirlo haciendo, pero de aquel lado. Bueno, vamos a recibir para hacer el próximo tema a Miguel Tom, que es quien está haciendo colaboración con Chimbala en este tema que seguro que se convertirá en todo un éxito musical. Bienvenido, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias. Primeramente creo que Chimbala. Gracias, Frank, un placer estar aquí con ustedes en este escenario tan internacional. Bueno, junto a Miguel Tom seguimos con la música de Chimbala. Chimbala. Sí. Sí. Tu pequeñito, ma, yeah. Divúlgalo. Oye, divúlgalo. Chimbala de este lado. Divúlgalo. Con Miguel Tom. Divúlgalo. Dicen que estamos haciendo algo muy prohibido, que pa' la gente cometemos un delito, pero en la cama tú y yo somos dos testigos, que lo que hacemos, mami, se siente bien rico. DJ Plano. Y divúlgalo. Que yo estoy poniendo un partido. Divúlgalo. Que tú estás oficial de mí. Divúlgalo. Que sin mí tú no puedes vivir, que te tengo loca desde que te vi. Y divúlgalo. Que yo estoy puesto pa' ti. Divúlgalo. Que tú estás oficial de mí. Divúlgalo. Que sin mí tú no puedes vivir, que te tengo loca desde que te vi. Oye, bacana, dale banda a todos esos palomos, que si yo me quillo tú verás le voy a dar plomo. Ellos saben qué es lo que como que somos, Miguel Tom, da la luz con planos tan como. Ven, tú lo sabes que yo estoy pa' ti. Ven, dale banda que estoy pa' ti. Ven, te gusta el pequeñito, tú le llega, 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 llega. Divúlgalo. Oye, divúlgalo. 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 Oye, divúlgalo. 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 Divúlgalo, mami, que ya me canse de esta chelcha. Total, si nos amamos, que se vayan pa' la mer. Vamos a besarlo en la calle, a ver si yo le llegue. Aunque yo soy tu tigre, tigre y tú eres mi princesa. Y no le pare, mami, a toda esa demagoga. Esa demagoga, lo que es tan celosa. Montándote pa' yola, di que yo estoy en otra. Mentira, tú estás clara, que tú eres la que controla. Ey, tú eres la que controla, tú eres la que controla, tú eres la que controla. Ey, tú eres la que controla, tú eres la que controla, tú eres la que controla. Ok. Dicen que estamos haciendo algo muy prohibido, que pa' la gente cometemos un delito. Pero en la cama tú y yo somos dos testigos, que lo que hacemos, mami, se siente bien rico. Oye, divúlgalo, divúlgalo, divúlgalo. Divúlgalo, divúlgalo. Oye, divúlgalo, divúlgalo, divúlgalo. Divúlgalo. Sin bala de este lado, con Miguel Tom. DJ plano, en los controles. Cambiando el género a otro ritmo. ¿Qué es lo que es contigo, pequeñito? Ya, 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 ya. Yo me cortizo. No mango rana. Póngase un cohete, locona. Que no mango rana. Ya, ya, ya. Yo me cortizo. No mango rana. Póngase un cohete, locona. Que no mango rana. Cuando yo estaba pa' usted, usted no estaba pa' mí. Ahora que yo me busqué, no llame. Vaya sentada. Cuando yo estaba pa' usted, usted no estaba pa' mí. Ahora que yo me busqué, no llame. Vaya sentada. Yo me fui de parranda. Ando' con mi corey y con mi banda. No me llames mucho, pa' yo no darte tu tanda. Tú sabes que es lo que es que Dios es de D-Banda. Póngase un cohete que conmigo usted no manga. Tú sabes que es lo que es que... Póngase un cohete... ¡Suscríbete al canal! Cuando yo estaba pa' usted, usted no estaba pa' mí Ahora que yo me busqué, no ya me vayase de ahí Cuando yo estaba pa' usted, usted no estaba pa' mí Ahora que yo me busqué, no ya me vayase de ahí Yo era un chamaquito puro, yo estaba viciado, te lo juro Yo todos los días triste, yo ahora me cuelo, pero nah Yo me pulso el escudo, si tú crees que vas a mandar conmigo, yo no dudo Yo estaba viciado, te lo juro Yo estaba viciado, te lo juro Ponga su cojete, lo este, cojete, lo este, cojete, lo cona Ponga su cojete, lo este, cojete, lo este, cojete, lo cona Ponga su cojete, lo este, cojete, lo este, cojete, lo este, cojete, lo este, cojete, lo este Tranquila, poporito, prendí en candela Yo me cortizo, no mango rana Ponga su cojete, lo cona, que no mango rana Yo me cortizo, no mango rana Ponga su cojete, lo cona, que no mango rana Cuando yo estaba pa' usted, usted no estaba pa' mí Ahora que yo me busqué, no llame, vaya ese día ahí Bupla en la cabena Eh, tu pequeñito Mami, eh Chimbala de este lado La para récord Char y la jefa La que controla, chimbala de este lado Chingue y el método Dembo R de Puzo con DJ Hockey Apoyo Music El Imperio Musical MK3 Miguel Sobrao LoTraficante.com Está lindo lo mío Tranquila, que ya el menor creció Dos pulgadas más Dale